Signos de la pubertad precoz. La pubertad precoz es cuando el cuerpo de los niños empieza a cambiar el cuerpo de un adulto de manera temprana. Es común en las niñas entre 7 y 8 años y en los niños antes de los 9. Varias investigaciones han encontrado que los afroamericanos y los menores de edad con sobrepeso experimentan con mayor frecuencia una pubertad temprana. En las niñas se caracteriza por el aumento de las mamas y el crecimiento del vello axilar y púbico, mientras que en los niños se evidencia el agrandamiento testicular, crecimiento del pene y el escroto. La aparición temprana de los senos o la menstruación en las niñas y el aumento de la líbido en los niños pueden causar angustia emocional en algunos casos. Los niños que presentan signos tempranos de desarrollo puberal deben tener una evaluación acompañada de un examen físico para determinar posibles causas.